Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. ¡Qué rico! Oye, tenemos un globo. Tengo que reciclar. ¿Duit? ¿Ruinas? ¿Chavales? ¿Qué decís? Una recicladita en ruinas, buena, muy fresca. Y me aprendo de todo. La escalera, la puerta garaje... ¿Dónde está la ruina todo esto? No está lejos. No está lejos. Pero... No me quiero quedar corto. Me llevas todo en lobrades, chavales. No sé si me da, ¿eh? No sé si me da, ¿eh? Mamá, ya podía estar a 500, por lo menos. Madre mía. Menos más que me he echado tela, que lo he pensado. Menos más que lo he pensado, loco. Mira, Héctor, 3x3 que están haciendo. Bastante tocho, ¿eh? Joder. Es que me he puesto en un sitio complicado. Me he puesto en una lanzadera. Podríamos ir a un sitio muy bueno. Chavales, nos vamos a ir a un sitio muy bueno. Hablar de la potabilizadora y de la petro pequeña os mola. ¿Por qué? Os digo por qué. Bandolero no pilla lejos. Puedo comprar mini. Potabilizadora para sacar tarjetas rojas para hacer petro. Eh, puerto pesquero. Está todo allí, ¿eh? La putada, zona verde. Pero bueno, tampoco me disgusta la zona verde. Mamá, suga, que mal van las ruinas, tío. ¿Qué hago? ¿Me compro un motopico, gente? Me lo voy a comprar. Mamá, con esto que tengo... Vamos a ir volando en el huipe. Y no pienso tirar ni un revólver ni nada de eso. Todo eso para una tienda. ¿Qué hacen? Chío, qué pedra la ha pegado, bro. Madera tengo poca, ¿no? Vamos a intentar... A ver si pillo, a ese. Eh, lo voy a ir looteando. Se le tira al oso, se le tira al oso. No lo pillo, bro. Corredera y todo, bro. Nada, se me va a tirar el oso. O me dispara el bot. No lo pillo, no lo pillo. ¡Toy! Farto una corredera Ahí está el arco, pero No veo la corredera Me voy a ir Bro, le pega a Mochi y varios ginos Se muere, eh Nos vamos a ir Vamos a ir a hacer la base Las putadas mueve el lullo solo, tío Que tengo que pegar 200 viajes Pero bueno Mira, 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 mira Mira Quédate tú A vivir aquí Quédate tú Y allí donde voy veremos a ver Enfrente una Petro me voy a poner Pero seguro que mejor que aquí voy a estar Mira todos los tis abiertos, loco Para llegar a autorizarte en todo el armario Joder, macho Al final me pega Mocha, eh Míralo ¡Hola! No, 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 no Habéis visto cuánto eran ¿Lo habéis visto, no? Si no eran Si no eran A lo menos 8 Yo cojo Artura, eh Oye, me está gustando mucho Ese Marquez, chavales Vamos para abajo Me está gustando mucho este Marquez Es que hay unas planaditas ahí Que me la han dejado a mí, eh Hay unas planaditas Es que, mírate Viene a esta isla con el motopico Mira, 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 mira Que isla Y soy el rey, chavales Mira Ya está Ya está Y mira Y un coche en la puerta de la casa ¿Vais el coche? Pues eso lo vamos a reformar Ya está Tres Yhe 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 ¡Gracias! No sé yo si me da con este low Para ahí volver Hay un problema en mi PC Y yo tiro que es por la fuente Ya la tengo aquí, la fuente nueva, para ponerla ¡HOLO! ¡LOL! ¡LOL! ¡BRO! ¡Yo me voy de aquí! ¡BRO! ¡Y yo me voy de aquí! ¡BRO! 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 ¡Normal que sean dieciocho! ¡Qué soutería malo! ¡Ah! Escúchame, qué abuso Bro, qué abuso Uno, dos, tres Gente, son más de diez Son más de diez Qué puto abuso Malos que están cubriendo aquí la montaña Qué puto abuso, tío Qué puto abuso Bro Bro, cómo me voy de aquí, chavales Sé, sé que hay balas, pero Si no quiero disparar Si esa gente me dispara No tengo nada que hacer Gente, se viene Me van a reventar Me tenía que haber hecho un buzo Me tenía que haber hecho un buzo Levanta ya el vuelo, por Dios Madre mía Menos mal Que me he ido Menos mal Que me he ido, bro Una Zerg de 10 o 12, eh Yo no sé si había por lo menos en el agua Había como 10 Más los que estaban defendiendo en la montaña Bro, voy a caer en todo el agua Qué F GG, primico Vamos a hacer dos cajas Y una pequeña GG Es un martillo Y un plano Voy a mejorar esta pared HQ Este cimiento Para no estar tan Vendido Y este también lo vamos a mejorar Bueno, sí, eso y eso Y ya está Y lo mejoramos todo Vale Barca Me tienen que escoger una aleta, tío ¿Tendré barca? A lo mejor me han dejado una barca aquí Eh... Quiero raidear a estos ¿Veis por lo que os digo? Quiero raidear a estos Se acaban de ir de ahí en barca Les pegué una paliza anoche, gente ¿Van a la Petro? No Van a barrilear, tío ¿Sabes la putada? Que no sé lo que van a tardar Lo esperaba Mira, están barrileando Lo esperaba aquí en la puerta a su casa Y le quitaba todo y la barca, tío Pero es que, no sé Nos podemos pegar ahí esperando Demasiado Vamos a seguir buscando una barca Me la había jugado gente una Petro Pero... Va a salir F Va a salir F Porque me va a venir demasiada peña Me voy a campearle Y en cuanto refone no lo hacemos Pero... Ya os digo yo F Eh... Por el único sitio que puedo cruzar Tiene que haber un oso ¿En serio? Por el único puto sitio que puedo cruzar Tiene que haber un oso La Petro, la única forma De que tenga un chance, chavales Es Que la pille recién respawn Y la limpie lo más rápido posible Para cubrir La única forma Porque como me venga una barca Y me pille matando bots Estoy muerto Oye, ¿qué pasa? Me muevo totosco De repente La me ha minimizado Oye, ¡oh! El máximo Ero Aquí vamos a estar full focus chavales Que en cualquier momento me viene una barca Y FP Venga como vienen a buscarme, ¿no? Bueno, la roja Tendría que ir vaciando en la barca Pero es que no quiero dejar mucho en la barca Porque si vienen me voy a tirar agua Voy a asomarme y llamo a los bots Pues si no morra un uso de la zucha, ¿vale? ¿Ves cómo me cargo yo a estos sin que me revienten? Joder, macho No puedo dar ese, tío Hemos matado dos Es que como me suba ahí Me va a hacer El amor El bot Lo que yo te diga, chavales Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Nos queda uno, ¿no? Queda uno cien por cien, ¿no? Vale Con estos Kiko Me siento un poco más seguro Pues como me venga un heli, chavales Me voy al agua, os lo digo C4 no lo pierdo Yo, y, y, mira El C4 no lo voy a perder Y los, y las explosivas Que no las tengo Tenemos dos filas de azufre Podemos raidear Míralo Y vienen del Tiri Y vienen del Tiri No lo voy a intentar No lo voy a intentar, chavales Son dos Full HQ, loco Paso Paso No tengo la explosiva Quiero raidear hoy ¿Ves esa casa de la derecha? Que están raideando Sí Pues me gustaría raidearla ¿Y no eran de ahí? ¿De de ayer? Sí, son ellos ¿Por qué te crees que quiero raidearlos? ¿O no? Una ponzoña, en verdad, ¿eh? Es entrarle a la puerta Y un techo para abajo Eh, sí Lo malo que es El techo de qué No De todas formas Tengo para raidearlos De sobra Pero la cosa es que Por ejemplo Yo le peto la puerta Y luego para abajo, ¿no? Lo malo que tengan doble techo Que es probable Voy a reciclar Y hacemos la tier 3 Sí Buah, tampoco tengo Bueno, sí Reciclo tuberías Que no las quiero La verdad Vale Eh Voy a dejar esta escra ya en casa ¿Vale? Vale La recicladora llena Reciclando Tenemos este semi Este lo debería de reparar Tú tienes semi, ¿no, Kono? Sí Vale, voy a reparar este semi Pero yo creo que Van a tener O techos de HQ O doble techo Vale Pues poca jeringa Pero llevamos Me gustaría llevarme Una automática La verdad Llévatela No, no tiene medio techo Eh, no, no, no Mira qué altura está la puerta No ¿Sabes para qué han hecho esto? ¿Para qué? Sí Sí, pero no tienen, ¿no? Buah Tú ya cuida chitopeta Burro Puerta de armores GG Hay que romper Esa chitopeta Tiene gente Cuida en el techo Cono Cuida en el techo Eh, Kono Bro, necesito que me ayude a romper Esta chitopeta Cono, Kono, Kono Arriba No me dejes de mirar arriba Pero si Nada Pilla la explosiva E intenta irte Ha cubierto ¿Qué dices que se ha quedado el Hashi? El Hashi y el Semi Pero ¿Qué Semi te has dejado? El que se cae al suelo, ¿no? Sí, sí Vale, entonces ya está Tira, tira, tira Vete Vete, vete para casa No, 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 vete, vete, vete Parece que te esté persiguiendo Vamos, vamos a raidear otra por aquí Del Tiri No, no, pilla, pilla, pilla ¿Cómo es? ¿Hering acciones? No Vale, tengo que chuscar ¿Nada? Estaba muriendo No Pues raidea sin curas, loco Pero que de todas formas Ahí no podíamos hacer nada, loco Las puertas de armores son 12-4 Y ya nos quedaban Eh, 150 explosivas por ahí O 200 como mucho No da El tío si tiene esa puerta HQ No tiene los techos de piedra No, de piedra no No, no, estaba Mira, y esto no tiene pinta de mini puerto ¿Mini puerto para qué? Para guardar un mini ¿Quién va a guardar un mini? Pues a estos, por ejemplo Que va, ahí no hay No hay mini Pero que está hecho para eso, eh Bro, a este le va a tocar, eh Eh, ¿hola? En las paredes al revés Cimiento de madera, loco Buah, que va Tiene garaje y todo, tío Pero tú crees que merece la pena ¿Dos cimientos de madera? Claro ¿Dónde? Míralo Ahí, ahí Uno al lado del otro Por estabilidad Se tiene que caer Por cojones la pared, ¿no? Eh, no Tiene por qué, yo creo, eh ¿Lo tiramos? A ver ¿Tiramos explosivas? Sí A ver ¿Dónde está? Ahí hay que darle, ¿no? Está ahí el tío durmiendo, ¿lo ves? No, no, no Venga, dale Un oso corriendo, eh Va a tratar el jabalí Le he dado Guau Tarda mucho en caer, ¿no? Sí Porque no le estábamos dando a los dos, a ver Ya está Queda ese ¿Y este? Ya, mira, sí se ha abierto todo Guau Semi, motopico Mira el armario, eh Pero mira para arriba, ¿sabes? Flipa, para arriba lo que era Creo que hay alguien fuera, eh Eh, sí, hay alguien fuera Ah, no, es el oso Vale Voy a construir El armario está bien Motopico Un semi Pues no sé Hemos gastado de más Porque no le hemos dado bien Pero habremos gastado 40 Dos Dos cargadores he tirado yo Y tú dos 60 por ahí Ahora vamos Ahora le vamos a tirar al lado, loco Vamos a dejar las cosas aquí Y salimos a bichearnos Tío, la del agua del campón Tiene una pintaza, bro Vaya que sí La puerta de arriba es de madera Le tiramos Tiene una pintaza Pues tenemos que saltar el campón La cosa es, cono Si yo lo campeo ¿Eres capaz de venirte con el explosivo y los C4 tú solo? Mando para allá el call Que te vigile ¿No? Eh, ¿por qué no hacemos al contrario? Que voy Que Ah, tiene garaje Tiene garaje Olvídate Olvídate, boludo Vale, arriba Son dos, creo, eh Sí, son dos Salta, puta Muerto también el otro Tarjeta verde, buzo y jeringa Bro, creo que tienen todo abierto, cono Pero tienen cooldown Tienen cama seguro No creo No creo que nos dé Bueno No sé Se escuchan dos garajes Hace cuatro por garaje Vamos por puerta Y ya está Y ya está Como si no costaran Oh, oh Hello Vale Entra, cono Oh, entra Uy, para allá Uy, para allá Paz usted Pues Mira Le fuéramos petar techo Fuérase lo mismo Hola, armario de bloqueado Sí, sí Andy, chantá Espera Es plaza de mostreado, ¿no? Oye El armario El armario No es un pedazo de mierda Lo que tienen Pero bueno No, esa grasa Y eso por lo menos Tengo ahora lo grave ¿Esto qué es? ¿Tendrá algo esto, cono? Ahí hay otro igual Son dos iguales Oh, dale Espera, espera Asoma Dale, hombre Buah Profit Uh, tiene comida Ahí hay cosa Dale Mira, una build Una rig Una rig No, no vienen Dale aquí, dale aquí a la casa Rápido Para dentro Vico, no se va a automotivar por ellos No vienen, ¿no? Pues sí He matado a un tío Se ha quedado mirando Ya, ya, ya Buah Profit Ya está Tier 3 y todo Oh, pues tiene de todo, ¿eh? Uh, mira esa caja Ya está Hago puertas, ¿eh? Escúchame ¿Quién va a mover luego To el luz de todas las casas? Aquí no hay nadie Uy Me ha asustado Uy Buenas Vamos a matarlo Deja la explosiva En la otra casa estaba En la... ¿Igual que esta? Sí ¿Cuántas explosivas te quedan? No, no, estaba detrás Estaba detrás, estaba detrás, ¿eh? Pues... Por poco da, ¿eh? Da, da, da Es que le vamos a dar Que estaba detrás Sí Ahora le vamos a dar esta, loco Azufre Azufre, pícalo Toma Toma Buah Ahora sí Toma Uy, un agrazo Sopa después Ah, dale, es una explosiva No tiene más, ¿no? No, está abierto No, está abierto Bueno Me lo llevo Menos de una roca Los dos pies de estas de madera Bueno, la otra hemos sacado motopicos Y juntando todo Hemos sacado más de mil de scrap, ¿eh? Juntando todos los compos y eso Aquí hay 200 ya de scrap Hemos sacado bastante, ¿eh? Tampoco hemos gastado mucho Aquí también hay scrap Cosita Está nice Bastantes cosas Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrele pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos